Yo, mira, vamos a darle a Star Wars, había pensado en darle a la beta del Black Ops 6 porque hoy es el último día, pero sinceramente no me apetece, no me apetece No... no estoy sintiendo ganas de jugar a Call of Duty, la verdad Me jode, porque, joder, me acuerdo de lo más de hace años con unas ganas de que saliesen las betas para jugar 10 horas al día y me apena bastante, pero así se ha dado, es un juego bastante normalito, está bien pero no me dan ganas de estar jugando 2-3 horas al Call of Duty Hoy va a ser directo más cortito, ¿vale? Probablemente y solo probablemente hagamos directo por la noche solo si Adolfo quiere echarse unos Valorants conmigo Si Adolfo quiere echarse unos Valorants conmigo hago directito por la noche de Valorant Si no, pues nada, mañana continuamos con este juego, ¿vale? Pero hoy haremos unas 2 horitas, 2 horitas y media Y me estoy platineando el bucón Me estoy haciendo la segunda pasada ya fuera de cámaras Yo solito Y estoy a punto de terminarme ya el primer capítulo He sacado bastantes trofeos ya Tengo aquí apuntadito en un papel las cosas perdibles que tengo para que no se me olviden O sea que, bueno, vamos a ver A ver si este juego cuando lo terminamos me llama a sacar el platino también Y no hay que hacer demasiadas cosas raras Yo ya he amortizado los daditos para el retrovisor Oh, qué buenísimo el bicho, me encanta Estoy ya en el templo del hielo El bicho es lo mejor del juego, Lucy Bueno, este no es Este, este Es que encima siempre está sonriendo Es increíble Es increíble Esto es lo mejorcito que hay El retrovisor ya pues lo voy a comprar y voy a empezar a montar el coche a piezas, ¿vale? Que por cierto Para que veáis que no Yo os dije que todo lo que Yo fuese a recibir Iba a ir para el coche, ¿vale? Para que veáis que no es mentira Cuando vosotros queráis saber cuánto dinero llevamos recolectado para el coche me lo preguntáis que yo os lo digo Esto es Libre Pero solo cuando lo del coche Luego ya no No me gusta hablar de dinero Pero para el coche sí Porque tenéis todo el derecho del mundo a saber cuánto dinero llevamos recolectado Yo estoy ya en el templo del hielo El templo del trueno será, ¿no, Dani? Te dije que no ibas a llegar al capítulo 5 Te lo dije, es muy largo el 3 No hables de Platino ¿Te acuerdas de la que te liamos? No, sí, sí me acuerdo Estuvimos hablando de ello hace poco Un poco liado He estado enferma con vértigos Hostias Hostias ¿Pero estás mejor ya o qué? ¿O sigues con ello? Yo para el viaje de novios también quiero saber Bueno Pero para eso recolectaremos ya por otros medios Ya trabajando manualmente Ya laburando Cotizando Si Dios quiere Cotizando si Dios quiere Vale No, me encanta, tío O sea, llegar aquí Ver la estampa de las motitos Mira, hay tres motitos Esa que va hasta arriba de fruta Y esta va hasta arriba Esta se va a Torremolinos La gente a su rollo Este aquí esperando que le compre mariposas por aquí El cielo despejadito con la nube moviéndose La arena moviéndose Animales Loco, la ambientación de este juego es increíble Es lo que más me mola de verdad Sin duda Guapísimo Vale ¿Qué estábamos haciendo? ¿Salen mis mensajes? No No ha salido nada tuyo ahora mismo ¿Qué? ¿Y esto? Requisito para bloquearte la camiseta interior blindada Aumenta la salud máxima Loco ¿Cómo tenía yo esto sin reclamar? Aumenta la salud de Kay Mejorando sus probabilidades de sobrevivir Hombre Hombre, pero por supuesto que quiero yo esto Esto no puedo todavía Luego tenemos desbloqueado Esto Ah, pero no hay nada Ah ¿Alguien habrá en el asentamiento de pescadores aéreos? Tecazúa que sepa dónde está selo Y la hacker Ya, ya, ya Pero estas son las misiones que estábamos haciendo De hecho, la de la hacker, ¿no? Que está aquí La hacker Vamos a fijar la ruta No, aquí La ruta Hostia, pero ya tengo más salud O me tengo que cambiar el equipo Perdón, ¿eh? Todavía me lío un poco con las cosas Con los controles y eso Esto es de valor, ¿no? O está en la nave O se pone automáticamente El caso Que nos vamos Que te cae Vamos, hombre Te cae Hostia, bueno Andes a mis piedras Tenemos que acelerar el ritmo Tú te peras Mira cómo se sube Me encanta Mira, hostia No tengo pudor por ninguna criatura de este mundo Solo me importa nix Solo me importa nix Como mucho los de su raza Eso es por los likes, chicos Asalto pirata ¿Cómo? ¿Dónde? Cuenta el campamento pirata ¿Dónde? Allí ¿A quién no le va a gustar? Un batisterio del siglo I Batisterio romano del siglo I Aquí arriba, ¿no? ¿Cómo subo yo de arriba, niño? ¿Por aquí? ¿A quién no le va a gustar? ¿Es por aquí? ¡Ay, que me choco! Vale, sí, me ha subido a la salud máxima Al menos lo hemos comprobado Ha sido completamente a propósito Para comprobar Que teníamos equipada la camisa ¿Vale? Ya que locura, ¿eh? Solo quiero enseñaroslo Y ya está Y tirar balanza El campamento pirata Pues es por aquí arriba, ¿no? ¿Me están disparando? No, a mí no es No, pues es que por aquí no voy a poder subir, ¿eh? ¿Verdad? No No sé por dónde bordear Lo voy a intentar Por aquí tampoco ¿Por dónde subo, coño? Por aquí, por aquí Por aquí 140 metros Míralo ¿A quién tengo que fundir? Hostia, pero me tengo que cargar a los... Me van a buscar entonces, ¿no? Algo de Erland Te leí Cuéntame de qué va este juego Andalost Pero, no, pero lo de Erland Sí que se lo he leído Pero lo que haya escrito después, no Este juego, pues mira Es una caza recompensas Que empieza siendo una inútil Y tiene que empezar a hacer relaciones Con sindicatos de caza recompensas Más tochos Para hacerse un nombre Básicamente Eh... Me lo estoy... Roban los suministros imperiales Pero, loco Es que enemistarme con esta gente ahora Como que no quiero, ¿sabes? ¡Ajá! Hostia Vale Ese me va a ver A ver, por favor Os lo voy a pedir, ¿eh? No mires para acá No mires para acá No mires para acá ¡Yiii! ¡Oh, oh! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Efectivamente! Hostia, claro Mal sitio Al lado de las bombas Pues no... No hay que ponerse al lado de las bombas Porque explotan Las bombas explotan Dios, lo que me cuesta apuntar en este videojuego, tío Vale, pero no me busquéis Vale No me busquéis... No me deis caza Vale Estos son materiales Coge esto, coño ¿Cómo van los suministros imperiales? Ah, mira Son las cajas estas Vale, vale, vale Ok Fíjate Estuve buscando cobre Y encontré orito Escapa de la zona Escapa de la zona Y me cargaba a todo el mundo, ¿sabes? ¿Ya va mejor o sigue siendo horroroso? Eh... Para mí no ha sido horroroso en ningún momento, la verdad Me lo estoy gozando Vale O sea, esto es un evento Y no afecta a que me pongan en búsqueda, ¿no? Pero son soldados, ¿no? Mátalos Ya El problema es que cuando me cargo soldados en mundo abierto Espérate Eh... Pasa una cosa parecida al GTA, ¿sabes? Me ponen como en búsqueda Y luego es un infierno Librarse de la gente No puedo ir por el mundo abierto Sin que me persigan constantemente Vale, es por la izquierda Y hay una interrogación, ¿eh? Me persiguen ¿Quién me persigue? Me están persiguiendo, tío Ah, no, es que se están matando ¿Qué está pasando ahí? Voy a ser de policía, ¿vale? Voy a recibir ¿Qué pasa aquí? ¿Pero quién eres tú? Hola Yo soy bueno, ¿vale? No me dispares, ¿vale? Mira, estoy aquí No te hago nada Vale, sí Me vas a matar Ok, pues nada Ah, que están disparando a un animal ¡Qué buena! No, a mí no me pegas ¡Que soy el Pac-Man! No me pega, ¿no? Vale, vale No soy bueno, ¿eh? Vamos por el valle este Vale, sí, sí Me quiere pegar, sí Pero bueno Voy a perdonar la vida Plagado de animal esto ¡Qué barbaridad! ¿Me podría tirar por ahí? ¿Por qué no? Uy, zona restringida Cuidado Territorio imperial No van el secuenciador de código Perdóname 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 Ay, ¿sois dos? Sois dos ahí arriba Digo, le aturdo Y luego ya me encargo de los de abajo ¡Cállate, chiquitín! Esta es una zona muy restringida Muy restringida No es restringida Es muy restringida Vale, pues se me puede liar aquí, ¿eh? Me están dando Logros de Ubisoft por la cara Hay que hacerlo en sigilo, ¿verdad? Este que es un metralletas ¡Vale! ¿Ves algo? ¡Ay! ¿Qué me puede ver este? ¿Qué me puede ver este? ¿Qué? Mira, ¿puedo entrar aquí? No, no me deja Abrir persera ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ve! 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 ¡Si me ve la lío! ¡Si me ve la lío! ¡Si me ve la lío! ¡Hola! Una aliada total y absoluta Y estoy en esa busca Una aliada total Vale, pero a lo mejor puedo quitarmelo, ¿no? Voy a tirar ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿A ir bajando escaleras? ¿Cómo os atrevéis? A darme la espalda Explícame No está mal Sigo viva Eso es Sujétala Prueba lo que tienes que robar Ya, ya Eso intento Pero quería hacerlo sin que me viesen Claro Vale Vale ¿Me puedo quitar el se busca? Por favor ¿Eh? ¿Pero si esto lo tengo mirado? ¿What? Está arriba ¿Robar el secuenciador? Claro Es arriba, creo Bueno, da igual De momento me voy a quitar el se gusta ¿No será este el juego del año? Ja No sé Que te parece tan gracioso La verdad Hackear Eliminar el estado de ese busca Y traferir créditos de arresto Eh Las dos, ¿no? Las dos Hostia, he puesto una bien, tú Madre mía Madre mía Vale, he puesto otra bien El problema es Que Vale Eliminar el estado de ese busca Transferir créditos de arresto ¿Qué es esto? Ah Como que la he arrestado Qué guapo Hostia Vale Y ya no me buscan Hostia Entonces es más fácil De lo que pensaba Es que el otro día Fue un infierno Que me buscaban Hasta los Dead Troopers Vale Lo tiene Este, ¿no? Técnico es este Dame esto, anda Dame esto, bobito ¿Cómo se ve? Es que el problema ¿Dónde? Base de operaciones avanzada imperial ¿Pero quieres dejar de llevarme A bases imperiales, hija de puta? Que me van a secostrar Y ahora me puedo parar Claro Ya puedo ir robando Las bases estas imperiales, ¿no? Si ya lo único que tengo que hacer Es matarlos Y hackear Facilito, en teoría ¡Perdón! Se enfadan Se enfadan Bueno, no me la voy a jugar De todas formas Aquí hay una interrogación Hostias, muy buenas ¿Qué pasa? Claro Claro, pues eso me lo Hija de puta Eso dímelo antes De llegar Me dice que me tengo que colar Según llego, tú Pues ala Aquí me bajo Bájate, niña Estamos aquí ¿Cómo vas? Muy bien Bienvenido ¿Qué tal? Pero ese se va por ahí Este no se entera ni de papá Espérate Este no se entera, Ena Tú Cochambroso Gracias por pasarte Y gracias por los regalitos Lucy ¿Qué cojones? Y se va Pues no te vas, tonto Que casi me atropella Vale Hay que colarse Como me cuelo yo aquí Dios mío Está la entrada llena Quería que murieras Total ¿Cuánto llevas jugado? ¿Siete horitas a lo mejor? No llevo mucho la verdad Siete horitas Aprox Mira, por ahí no se puede subir ¿No? Pero es que por la principal Tampoco Porque esta está arriba Mira, mira, mira Esto está hasta arriba De gente loco Si me cuelo Por aquí A lo mejor sí ¿No? ¿Será con Nix en la puerta Y cuál te ha agachado? ¿Pero qué cojones Voy a distraer en la puerta Si hay cinco tíos en la puerta Hermanito? ¿Cómo le voy a distraer? ¿Nix distraerá a uno No a cinco ¿No? Lo que no Que esto será Que haya que ir por detrás Algo así, ¿verdad? Gracias por el Follow Zidfish ¿Está más atrás? A ver, de momento aquí Entradas no veo Pero a lo mejor Puedes subir con el gancho ¿Verdad? O escalando Pero tiene que haber una Tiene que haber aquí Para engancharse ¿O no? Por aquí no Por aquí no es Y por el lateral Pues debería Si no es por el lateral Pues me voy a tener que meter Como un Protagonista de Call of Duty Por la entrada principal Y ya está Hombre, por aquí hay esperanza La esperanza en Star Wars Es muy importante ¿Qué hace, niña? ¿Qué hace, niña? ¿Qué hace, niña? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Para, por aquí no es Y por aquí tampoco Ok, necesito mi espiral Por favor, estoy harto de correr ¿Quieres dar una vuelta? ¿Por dónde podemos subir, tío? Es que te prometo Que lo veo muy mal Para la entrada principal Uy, 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 uy Estas escaleras Tan convenientes Que son Para mí Hombre Estaba claro Estaba claro Estaba claro Que por la principal Era por donde no es ¿A que sí? Aquí hay muchísima gente Aquí sí que no me pueden ver Porque me matan, eh 100% que me matan Y por aquí tampoco Hay que ir por detrás Por aquí Ufff Pinta mal esto, eh Pinta Muy mal Ah, ese no me deja marcarlo ¿Por qué? Me deja marcar a ese cabrón Que lo estoy viendo Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah, no 10 es el máximo Que te deja marcar, ¿verdad? No es que haya 10 Hay problemas más adelante, Nix Hostia, pero Ajá Niña con cuidado Ahora por tu santa madre Que está Hasta los Tetotes Esto de gente Está hasta arriba Esto por Dios Te lo pido, eh No Se me ha escapado Bueno, un momento A esta me la voy a tirar Iba a decir una cosa muy fea La voy a tirar Perdón Buenas tardes Pin ¿Dónde tengo que ir? Ahí me tengo que colar Pero ahí hay dos Si me tiro ¿Me ve alguien? Hombre, no me ve nadie Pero me meto una hostia A este lo voy a aturdir también Porque se está vigilando por fuera ¿Qué haces agachado, tío? Que te calles Coño Le meto un puñetazo en el casco Que la tiene que doler más a ella Que al Que al Soldado, ¿sabes? Vale, hay que entrar ahí, ¿verdad? Tengo esos dos de espaldas ¿Subo por las escaleras o qué? Assassin's Creed 1 Tenía mejor sigilo Enhorabuena, tío Cómpratelo y juégalo ¡Corre! ¡Wow! Vale Un hackeito rápido Esta misión me dio muchísima rabia Me tumbé a todos en sigilo Hasta los de dentro Y al final morí Se ha rendido a todos los enemigos Eso es lo malo, tío Pero lo bueno Es que se guarda lo que tú cojas ¿Por qué sale Talco de sus golpes? Porque es peor que Assassin's Creed 1, tío Sí, señor El imperio prevale Sin novedades Cambio Es así, Creed 1 Estaba mejor hecho Y no salía Talco de los golpes ¿Eso qué puedo hacer? Soltar objeto ¿Para distraerles o qué? No escucha ¿Dónde tengo que ir, tío? Aquí dentro, ¿no? Por aquí tampoco puedo Esto lo están arreglando Pero me van a ver Pero me van a ver Ah, me puedo colar por ahí Es por el follow Eh... No sé pronunciar tu nombre Pero gracias por tu follow Mira, me puedo meter por ahí, eh Pero si bajo me ven No puedo liar, eh ¿Quién? Ah, la hacker Bueno, yo primero os voy a robar Y luego ya hablamos, ¿vale? Os mando un fuerte abrazo, tío Esto por aquí Nada Ah, es ella Esta mayor Ayla, eh Llevo siete horitas Más o menos Cris en ruso Ah, LOL ¿Eres ruso? Vale, sutilmente me estáis enseñando Esta rendija, ¿no? Vale Pero... Ay, déjame Ay, es que había visto Otra rendija ahí atrás Joder Conecta el dispositivo A la antena del tejado Vale, ¿y eso dónde mierda? ¡Oh! Oh, shit ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Cállate, hija de puta! Va a dar la alarma Mierda ¡No des la alarma! ¡No des la alarma! ¡Corre, ninja, corre, corre, corre! ¡Corre! Vale ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Van a matar Sí, 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 van a matar De otro lugar Ese puto random ¿Qué hace ahí, tío? ¿Cómo matas un porro, qué? ¡Que no des la alarma, gilipollas de mierda! ¡Hola! Esto que era un juego de sigilo, ¿no? ¿Qué tal? Juega de lo que dicen los informes Presionadla y superad a los refuerzos Me estoy ganando muchos enemigos Juegazo de sigilo, la verdad Batida iniciada ¡Hostias! Más muerto que muertín, tú Prefiero morir Porque venían ya Tenía el evento de los soldados de la muerte Y no va a... No va a ocurrir Le dieron como 5 lásers Y ni malherida está Ya En el Jedi Fallen Order Y en el Jedi Survivor También te comes Blasterazos Incluso espadazos lásería Y no os quejabais, ¿no? ¿No ha pasado ya? No ¡Ah! ¡Empezamos de aquí! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! La verdad es que perfecto O sea, cuando en el Jedi Survivor Tú te comes un Rajamiento de cuello de Espada láser Y te quitan menos de un cuarto de vida Ahí tampoco te preocupabas Cómo os gusta tirar caca Pero es que encima os gusta tirar caca Sin saber, macho Es una cosa espectacular ¿Esto qué es? Ah, es aquí, ¿no? En que el final no es muy bueno No lo sé ¿Qué cojones? Tengo que llegar allí Hostia ¡Hola! Niña, salta Niña, ¿qué haces? ¿Será por aquí? Esto lo cojo, ¿vale? Con permiso Estoy en la torre Voy de camino a la lanzadera Te pegaré tan pronto Como te cargues las defensas Es arriba, ¿no? Un momento, tiro para adelante ¿Hakeíto? Hakeíto ¿Hakeíto? ¿Hola? Ah, vale No hacía falta el hackeíto Me gustan los colores Efectivamente Familia de caballeros De la república Me flipo Tengo ganas de probar Yo no soy Es una hacker Yo no soy Vale Vale Pues mira Tú 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 Y tú 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 Y tú Pues tú Y tú Pues obviamente Tiene que ser tú Y tú Ahí está Y se pira Y se pira tú Vale Pero con esto Mejoro mi relación Con los Albas Carlata Nos han pillado Ahí Ahí Nos han pillado ¿Qué mierda es eso? Ahí Como salgo de aquí Me ha abandonado Salgo del complejo El juego en general No lo es No lo es ¿Qué? No entiendo Madre mía Cómo huyo yo De aquí ahora Sin que me vea Todo el mundo Ahí fuera Muy bien Una soplapolleta Acabo de hacer Otra vez No Hostias Qué ocupados Estáis ¿No? Bueno Yo me voy Uy ¿Esta cosita? Oh Mierda 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 ¿Cómo abro esto? Ábremelo Nyx Nyx ¡Ay! Socorro 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 Me voy Me voy Vale Desde aquí me puedo ir ¿No? Hostia Me mato Me mato Por ahí ¡Ja! Ay que falso ¿Por qué? ¿Y cómo salgo de aquí? Por allí Era por allí ¿No? No Por allí era Creo Ah no Mira Por aquí ¿No puedo ir por aquí? Bueno Nadie me conoce No ha pasado nada Literalmente hemos entrado Y hemos salido Ya está Hombre Tengo la marca de se busca Tengo la marca de se busca Es un problema Hola Lu ¿Cómo vais? Huyendo Huyendo pero bien ¿Y tú qué tal? ¿Dónde estás? Un spear por favor Y no es posada Decías que buscabas Mejor tecnología De hackeo ¿No? Agárrate Sí La mía Ha visto Tienes mejores Y me persiguen Tú míralo Es que estoy en esa busca Le diré que se reúna contigo En el Macal Salón de juego Macal Mirogana Vale ¿Puedo hacer TP? Como tengo el nivel de se busca No me dejan Qué putada ¿No? Llevo una semana jugando Y me gusta mucho La verdad A mí también me está gustando Han dicho que el final es shit Pero que el juego en general no ¿Dónde puedo coger la tarjeta Descodificar puertas? Estoy atascado en esa misión Yo acabo de empezar Seguramente tú vayas Mucho más avanzado que yo Seguramente Terminal imperial Vamos a ir aquí Hostia, pero está muy lejos esto ¿No? ¿Dónde estoy yo? Aquí Vale, pues vamos a esta Vamos a esta Está más cerca A ver si me puedo quitar El se busca allí Que me hayan puesto un se busca Cuando a la que están buscando Realmente es a la hacker Manda cojones Hola Uy vaya hostia Me voy a pegar ¿No? Si voy por aquí Menuda hostia Me voy a pegar Yo creo Ay, 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 ay Uff Hola, ¿qué tal? ¿En serio? Hola, ¿qué tal? Me ha estado una esplanada esto Hostia Ha muerto Ah, detrás Oye, lo de que Lo de Lo de que ahora Los soldados imperiales Por arte divina Sean todos mujeres Esto Te toreo Te miro Y te toreo Tutu que te estoy pegando Por la espalda Hermanita Como lo ves Madre mía Me mata, me mata Cúrate Como mato a esta Coño Me quiero quitar El se busca ¿Cómo lo hago? Matando soldados ¿Qué te parece? Venga, hombre ¿Pero qué le pasa A esta chavala? Porque habla Como una niña pequeña Tío Bueno, en lo que La de arriba Se lo piensa No, no disparéis Que estoy hackeando Perfecto Ni una Perfecto Una solo Hostias ¿Esto es de verdad? Me está vacilando Madre mía Casi se me lía Pero no puedo quitar El se busca ¿Por qué? Porque tengo que ir A por los soldados De la muerte ¿Verdad? Bien, iba a salir Un rato Es que me recomiendo Es coger con los Vaxitos No hay mucho Que elegir De momento De ver Ya pensaré cosas ¿Ponía aislan? Ah, no Pues parecía Uf, qué gracioso eres Tío La verdad Joder Se tienen que partir El culo En tu casa ¿No? Luego el bicho ese De tentáculos ¿Qué? No puedo hablar Puedo acariciarle Porque no puedo No, soy una super heroína ¿Esto es un shooter? Vamos, no me jodas Esto es una broma ¿Verdad? Voy a matar a este Voy a coger Su francotirador Me van a comer pitote Dame tu francotirador Venga, ¿dónde está la gente? Tú Pero no te me pongas Ahí, hombre Vaya broma Tengo que ir A donde los sol... Dados de la muerte, ¿no? Tengo miedo Me van a matar Me van a matar Me van a matar 100% Estafa soft Ay, qué pesados ¿No? Chicos No te lo compres Sí, cállate Qué pesadito eres O sea No sé Cuéntale tu opinión Alguien que te la pregunte O que le pueda llegar a importar Como a tu familia Por ejemplo A tus amigos A mí no Qué pesado, tío No juguéis Y calláis la boca Dejad a la gente Ser feliz Esta ha hecho su puño Si puede reventar A un trooper Con armadura No sé Es prima de Iron Man O algo Me queda por los De Van a matar Además creo que no tengo Curas ¿Dónde están? Madre mía Y yo me tengo que cargar A esta gente Lo estáis flipando Si no me los cargo Eso es bastante complicado O sea Esta parte del juego Me parece bastante complicada Que desde el principio Puedas ponerte tan fácilmente Con el nivel máximo De búsqueda Y tengas que ir tú A la base De los Death Troopers A quitártela Me parece un poquito Fumadita la verdad A no ser No, no puedes ¿Ves? No puedes Tienes que ir ahí No te puedes librar Qué puta mierda Loco ¿Me puedo tepear? Por lo menos Solo un poco El nivel de búsqueda No me dejan ¿No? No Pues ahora Vamos a morir ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasó? Lo de siempre Mucho tonto Ese es el resumen Aguanta, bebé Aguanta, bebé Aguanta, bebé El espejismo ¿Y cómo vamos? Un ajalote Un blaster de mierda Y una chavala sin experiencia A cargarse A los Death Troopers Me he equivocado Hola Consigue la tarjeta Del oficial Me he caído Chicos Perdona, perdona Perdona No podéis pegarme Soy vulnerable Ya, ya sé Que son la élite Hija, ya ¿Qué oficial? ¿Qué oficial la tiene, niña? ¿Verdad que voy sola Al centro de Madrid? Pero bueno ¿Por qué? ¿Qué haces en el centro de Madrid? Voy tú sola Ah, bueno Pero hay poquita gente En verdad Son dos Les podré hacer Ah, la tiene ese Aquí, aquí Ven Ven bonita Sí que es verdad Yo doy la razón a una cosa Es un poquito heavy Que ahora de repente De repente Porque la protagonista De este juego Es una mujer Todos son mujeres Los soldados imperiales Las oficiales La hacker La que te enseña Lo de Los Esto es la de los sindicatos Todo Todos son mujeres Todo Eso sí que es un poquito X de la verdad Es como No sé Ni tanto Ni tampoco No sabéis Igualar las cosas Ponerlas en una balanza Usa la tarjeta En la terminal En el estado Se busca Pero la terminal Está dentro O sea Me voy a tener Que cargar a esos dos Cuatro Bueno Aquí hay uno ¡Hostias! Ya está Madre mía Esto va bien Casco de soldado De la muerte Ah es un trofeo De speeder No puedo leer Tengo prisa El valle de mirogana Uh Tú estás desactualizada Niña Vámonos Y me dan trofeito Y todo Mira como premio De mi para mi Vale mira De mi para mi Cojo esto La élite ¿no? La élite ¿no? Venga Tomar por culo la élite Tomar por culo la élite Ahora sí ¿Dónde tengo que ir? Ah bueno Espérate Porque tengo aquí Alguien habrá En el asentamiento De pescadores aéreos De Cadua Que sepa donde está Selon Hombre Ya que estamos aquí Podríamos hacerlo ¿no? Ah pero Vamos pasito a pasito Si no me lío la verdad Si no me lío un poco La verdad Vale Vámonos Que se me va La moto Y me mato No me lo puedo creer Tío Mal sitio para poner una base ¿Y me buscan por qué? ¡Me caigo! Pero por Yo cambio en unos amigos Chao Muchas gracias por pasarte de vez Estoy de vuelta ¿Qué pasa Dani? Como se ve cojonudo El juego se ve increíble La verdad Me da cosilla irme por ahí Yo solo había llamado una amiga Pero no he contestado Todavía no estoy allí Estoy en un renfe Pero por qué te da cosilla Coño Es de día Es lunes ¿Por qué te da cosilla? ¿Qué es lo que te agobia? Me han puesto el se busca Tío No me lo puedo creer Al morir Me han puesto el se busca otra vez Qué cosa más falsa ¿No? O sea Lo estoy pensando Por más que lo pienso Más falso me parece Tío ¿De verdad? Atención unidades La fugitiva está armada ¿Puedes bajarte? Buah Estoy a nada De que me vuelvan a poner Otra vez En se busca máximo Tío O sea Que tengo que colarme Y hackear Antes de que me pongan En el nivel máximo Si no es una liada Y eso va a ser Prácticamente imposible ¿Verdad? Afirmativo Recibido Permiso concedido Para neutralizar A la delincuente Tenemos que No irá muy lejos Sí, señor Informaremos Liada increíble No No Quiero borrar No Quiero borrar No puede ser Este 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 Por cojones Y aquí Este Voy a decir Voy a decir Todos Los que no son Bien Bien Hemos perdido Al objetivo Abortad la búsqueda Oh Vale Me puedo tepear? Ya? No? Por qué no? Porque es una zona restringida Tu puta madre No pasa nada Ya está Ya está Por fin Por fin Nos hemos librado Qué pesadilla Madre mía Lo que te busquen En este juego Es Es pesadilla máxima Oh Venga Fuera de aquí A ver Donde hay que ir Hay que ir Coño Porque no me sale La misión De Aquí Donde juegos Aquí Madre mía Tío Buenas Tomás Locura de juego Demasiada gente Pero es Está allí Lo que busco Voy a caer en la estación Y de un día para otro Me encuentro todos los Túneles de la red Enferrotos En fin Por cierto Ya a la hora De que los arreglasen Porque funcionaban Como el culo Pero que está allí Lo que busco Que solamente lo puedes Encontrar en el En el centro Dices Dentro de juegos Salón de juego Perdón Por arriba Bueno Por aquí Esto Esto que es Aquí ya estuve Ya se lo que es Esto Existe un mecánico De Spears Cercano Para mejorar El tuyo ¿Hay un mecánico De Spears Aquí? Sí ¿No? Mírale Y este de nave Pero con este No puedo hablar Yo creo A ver Porque tengo cositas ¿Eh? Motor de Spears Estándar Para un rendimiento Básico Tengo otro Mejor Aumenta la tasa De aceleración Del motor Me lo mejoro Esto no puedo El manejo Si puedo Aumenta el ángulo Máximo De giro Pum Indaje y repulsor Nada ¿Y aspecto? Oh Mira que nuevecito Este tú Para tija No Me he quedado Con este De casco Pike Esco de soldado Explorador Y el de soldado De la muerte Que he pillado Porque no me lo dan Ah Porque se va para la nave Quizá Vamos a presumir De que cazamos Pike Que los odio Tomar por culo Espectacular La mala suerte Que tengo Me jodo el tobillo Se me cae un trozo De mola Y encima Cagas aguas Es que mala Mía ¿En serio? Pero como se te ha caído Un trozo de mola Tío Pero que has hecho Que han masticado Cimiento ¿O qué? Salón de juego Salón de juego Lo tenía muy jodida Vaya tela tú Sé que te llamaba La suerte Si Dani Pero terminé anoche Y me gustó el final Ahora ando sacando Los trofeos restantes Para el platino Pues tío Eres una de las No sé Doscientas personas Que se han pasado A decir que es una mierda De juego Que qué asco Que al final no mola No sé qué Intercambiar Controlando por componentes Vender material Vender componentes Uy que de cosas A ver Nos vemos Vale ¿Qué más? Quiero hablar contigo otra vez Quiero hablar contigo otra vez ¿No puedo? Ah bueno Pues nada Estos los poquitos Que ha llegado aquí A decir que le gusta El juego Me alegro Me alegro Que te mola Pese a que la gente Se dedica más a criticar Hoy en día Que a disfrutar Sí, sí Es lo mismo que pienso Igual que se pasaban Para decir Que el Wukong Era Goti El mejor juego De la historia Dios mío Es mejor que él De antes Que es mejor Que el Godofuego No sé qué Pues ahora se pasan Para decir Que este juego Es una basura Por aquí Recibe el kit De hackeo Del contacto De Ayla Vale Cómo me facilita A mí el hackeo Eso Ya entendí Eres un Tragasables Te encantó Concord también No La verdad es que No Ni siquiera He probado Concord Pero el Tragasables Eres tú Junto a tu madre Que por eso te tuvo Jocito Tu madre te tuvo Por ser una Tragasables También Déjame decirte Uh Fuera de aquí Me quedan Pocos Pocos telediarios A este paso No Ya tú piensa Que lo peor Ya te ha pasado Dani Tú piensa eso No habilidades bloqueada Kit de hackeo Permite aquí Hackear una serie De dispositivos Y usar comodines Para obtener ventaja Una serie De dispositivos Y usar comodines Mira aquí A ver Ah Son como atajos ¿O qué? No entiendo Muy bien Cuando hackeemos Algo lo veremos Kit de hackeo Artilógico Se puede conectar Dispositivos avanzados Sin terminal Pero está con dispositivos Para hackearlo Vale Esto ya me lo habéis dado Ok Hostia Pues hay muchos Gracias Te enviaré Las coordenadas De un alijo Hay muchas mejoras ¿No? En serio Los videojuegos Eran en 8 bits Y la gente flipaba Hoy se quejan por todo Hoy se quejan por todo Porque les permite Se les permite Quejarse de todo Y ya está O sea Hay libertad de expresión Entonces pues ya está Me quejo de todo Porque puedo No porque quieran O porque les parezca mal Es porque pueden Simplemente por Por joder O por sentirse Ellos Satisfechos De alguna forma Un poco lamentable La verdad Vale Esta misión ya está ¿No? Creo que estás empezando Llevo unas 7 o 8 horitas Solo Llevo muy poquito Nos demoré obviamente Ten paciencia Cuando te quieras dar cuenta Te habrás recuperado Con menos pudo volver Dentro de los muertos Yo también ¿Qué? Pues eso Vale ¿Qué más? Os he hecho Esa principal Aquí hay un montón De información Es una locura Quiero hacer esto Tip de decodificación Una pieza clave Para fabricar La mejora de equipo De hacker De ahí La Bren Mira todo lo que hay aquí Pero esto No, no, no Vamos a hacer Mira Vamos a hacer Estas dos Que solo es una Y la principal ¿Vale? Agente de celo Que esta sé dónde es Mostrar en mapa ¿Por qué no puedo Tepearme, tío? Una zona restringida Me caigo en Padre y en tu madre Pues salimos desde aquí Tú talo el juego Si te gusta Star Wars Te gusta nada el juego Me gusta Star Wars Y me está gustando el juego La verdad Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Vale, creo que te esté molando Y que te saques Con facilidad Los trofeos Estoy con el platino El Wukong Otros están con el Star Wars Otros están con el Astro Bot Con lo bonito que es ser gamer Y la cantidad de imbéciles Que hay Increíble Yo sabía que había imbéciles Antes de streamear Pero cuando empecé a streamear Realmente es cuando me di cuenta De La comunidad tan tóxica Que hay en el mundo gaming Que barbaridad Que barbaridad Yo me lo compré Pero me vicié mucho más A Star Wars ¿En serio? Eso sí que me sorprende Fijate Ya le darás Ya le darás caña Entonces Cuando acabes Me quedo una hora Para poder jugar ya En Space Marine 2 Tiene muy buena pinta Ese juego también ¿Cómo he hecho eso? No sé cómo he hecho eso ¿Ese dash que he hecho? Al caer le he dado al R2 Pero no sé si ha sido bug O si es algún Alguna forma de dashear De verdad Que tenga el juego Esto seguro que lo tengo leído ya Estoy dando en verdad Pero no lo está leyendo Así que ¿Sabes por qué ya lo he leído? Gente de selo Zona de búsqueda Oye aquí hay un Pero es arriba ¿no? Hay una cueva aquí o algo No, es arriba la interrogación Tengo que hablar con alguien aquí Mensajes de la SFT Los gushiro Que moran al oeste Y la bifurcación del río Se han instalado en un cavidad En una cavidad rocosa cerca Cercana al arco de ambarina No me olvido de leer Perdón Estoy en primera Eso ahora Los invitamos a visitar el nido Pero bajo ningún concepto Intentéis recuperar vuestro instrumental Los gushiro atacan Al percibir El más leve indicio de amenaza Lo firma alguien Que ya solo tiene Tres dedos y medio Vale ¿Dónde está con quien quiero hablar, tío? Es que hay alguien Con quien quiero Hablar Es que claro Si con cada cuaderno de datos Me estáis dando Una misión de información Es un poco fumadita A ver ¿Qué dice esto? Y una mecánica capaz de mejorar El speeder de Key En Tosara ¿Qué pasa? ¿Está aquí? Las ciudades donde puedes sentarte Etcétera A veces te dejan escuchar Conversaciones que te dan misión Cierto Me di cuenta Me di cuenta Prefiero a Jesucristo Qué chaval Quería poner una reclamación Imbéciles ahí en todos lados Cuidado Hay una piedra que te mata ¿Dónde? ¿Qué pasa? Psycho Pit Oye Has vuelto a jugar al Black Ops 6, tío Porque A mí no me ha llamado mucho La verdad Al volver a jugar Oye ¿Dónde está la mecánica, tío? Si no hay nadie aquí ¿Aquí? Joder ¿Eres tú? Madre mía Quizá ¿Qué hace una forastera Como tú por aquí? Busco a Xelo Robac ¿Por qué? ¿Eres imperial? Ah, no Dicen que puede modificar Mi spader Se fue No sabemos dónde está ¿Serás tú, tonta? Anda Pues yo no Vive en el acantilado Ah, pues no, no sé ya Me he calentado Pugisoft ¿Ves? Mira, Alex Alex ¿Te das cuenta De lo que viene aquí? Me pasó en Tatooine Encontraba el personaje Y era todo de estético vacío Hostias Espejismo Un kilómetro con uno Pues si es buen juego Solamente he visto malos comentarios Yo también Hasta que lo probé Y me gustó Para que veas Es que no hay que fiarse de la gente Hay que tener un poquito De criterio propio Chicos Es mi recomendación del día ¿Vale? Mi recomendación de la semana Mi Kaiju de la semana Kaiju Kaiju Sin lactosa No sé ¿Cómo se dice? Los poemas estos Es Hay que tener un poquito De criterio propio ¿Me voy a matar? No, no ¿Es arriba? Kaiju Es que no sé si dice Kaiju Kaiju Yo creo que es Kaiju ¿No? Pero ese también es el niño calvo Este El espejismo Vale, no me mates Soy bueno Hay que hacer caso a las críticas Más para ver el juego Y valorarlo tú mismo Encima lo que me hace gracia Es como La gente juzga Sin O sea, sin verlo Solo porque se retroalimentan Entre ellos ¿Sabes? O porque escuchan Al streamer de youtubers de tour No quejarse Y ya está Pero son todo tías ¿Me entiendes? Hay cosas Hay cosas No es perfecto No es perfecto Te la intentan ahí Igualdad No Matriarcado Eso sí que se nota Vale Me parece bien Yo me encargo Te veré aquí Enviaré las coordenadas Vale ¿Te puedo robar? Vale, Atún ¿Te puedo robar? Pero eres una muerta de hambre ¿No? No tiene nada aquí Bosque peñasco Vale Yo Ubisoft a veces hace cosas F prueba Arregla en rápido Y sacamos los juegos Y la gente quiere que Ubisoft Se hunda Pero no son conscientes De los jugazos que traen Ya Joder, voy por mitad de camino No me entero a las penas Sí, sí, es así Funciona así Luego Ubisoft, tío Pero bueno No he jugado tanto Ubisoft Y lo que he jugado La verdad es que me ha gustado Porque no he jugado Apenas Assassin's Creed Pero sí que he jugado Far Cry 3 Me lo platiné Me encantó El 5 me gustó bastante Assassin's Creed 2 Lo jugué un poco Y me gustó lo que jugué A ver Aquí Cuélate en las instalaciones eólicas Hostia, qué pesados Con el Cuélate 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 Pues venga Vamos a colarnos Nos vamos Hablaría que en un futuro Le puedas poner como Neones o algo Al speeder Y se convierta Esto en Need for Speed Vaya estampita ¿Lo persigue alguien? ¿Quién? Ah, será un animal Yo primero Creo que esto va a ser liada Mejor no Mejor no Mejor no Os, qué peñasco Hombre, estamos haciendo Un buen barrido al mapa Tiendo un sitio A toda la tontería ¿Esto qué es? Tío, lo que me pasó ayer No me había pasado nunca ¿Qué hace? No me había pasado nunca Te lo cuento Cuero, calcopirita Duracero No quiero nada Bueno, yo Me estoy pasando Por la noche Antes de dormirme Estoy jugando en la 3DS Al Pokémon Ultrasol ¿Vale? Que es el último Que me faltaba O sea, no había jugado Ni al Sol, ni al Luna Ni al Ultrasol Ni al Ultraluna Por primera vez en mi vida Me he quedado atascado En un juego de Pokémon T Tengo que pelear Contra Necrozma En su forma Hiper chetada Y me one-shotea A todos los Pokémon A todos Y ahora me tengo que ir Por el mapa A matar Pokémon Salvajes de mierda Para poder subir de nivel A ver si ya no me one-shotea Me sentí muy sucia La verdad Vale Hostia, corre Corre, 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 corre Que la carga no dura Corre Van a hacer un remake De Alex Del Beast of Persia Sale el año que viene O el siguiente No me acuerdo En 2025 o 2026 Dubisoft he jugado Los South Park Y el Watch Dogs 2 Que recuerde Los South Park Son Dubisoft Son juegazos Me los quiero comprar De hecho En cuanto los pido de oferta Me los compro Los traemos al canal El Watch Dogs Legion Era un poco basurida No creo que te supongo No creo que te suponga Un problema Dices que eres muy buena Vaya Y lo soy Sí, pero Cualquiera diría Que hay formas más fáciles De conseguir un acelerador Atmosférico En realidad Solo hice uno Está en la sala de conversión En la parte alta De la cosechadora Ya es todo Vale, se puede ir por aquí Por aquí no, ¿verdad? No, por aquí no Definitivamente Es que no lo tendrá Por mucho más tiempo ¿Cuál te ibas a comprar? Que no te escuché Los South Park Cuando los pille de oferta Y ya los he visto alguna vez Y no me los pillé Porque en ese momento No tenía dinero No me lo podía permitir Me los pillaré Cuando los vea de oferta Porque además Los ponen de oferta En packs Y salen muy bien Muy bien de precio En plan Un 80% de descuento Una cosa así Es una locura Y me los quiero comprar Tío ¿Son dos o tres? ¿Son dos o tres? Yo creo Es que yo he visto Creo que eran dos Dios Me mato, loco ¿Puedo engancharme? Sí, hombre Eh Un problemita Un problemita Muy tontito Ahí Hostia Pues no me he matado No puedo rendirme Tan pronto Sí, hombre ¿Cómo tienes que bajar Tú por aquí Supuestamente, tío? Ah, por aquí No Ya puede ser Son tres Salió uno hace poco Ya, pero ese es El multijugador este De mierda Están en el extra No tengo el extra Ni me lo voy a pillar O sea, en todo caso Yo lo que me pillo De suscripción es Game Pass Yo de Sony No me pillo nada De suscripción Más que lo básico Para que me regalen Los juegos todos los meses Ya está Tengo entendido De Concord No era mal el juego Eso dicen los que lo jugaron El problema fue Que competía con un juego gratis Del mismo nivel Eh, bueno Y el Temita Woke También, eh Que la gente ya está Hasta los cojones Y este juego También tiene de eso Mi Temita Woke Ya aburre Me quieran meter La puta inclusión De los cojones Disruptores magnéticos Forzadamente En todas partes Tío Ya aburre un poquito En series En películas En juegos En todo En todo En todo En todo TikTok se ve todo negro Entonces te va mal a ti Hermanito Te va mal a ti Yo creo, eh A ver Te lo confirmo Efectivamente Se ve todo negro ¿Por qué se ve todo negro? ¿Lo ves bien, Alex? Por curiosidad Se ve todo negro Ahora de repente Pues se ha pillado Un poquito TikTok, ¿no? Por lo que veo Un momento Intento solucionar esto Un segundito Vamos a ver Hay señal de vídeo Guau Ya está Está roto esto, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú? Hay señal de vídeo Dice Pero en Twitch Sí que se ve O sea La cámara Me sale en rojo En 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 TikTok Bueno, no hay señal de vídeo Hostia, que mentira, ¿no? Vale, pues tengo que cerrar Y volver a abrir Chicos Eh Cierro y vuelvo a abrir ¿Vale? Voy a gastar un ratito Más Una media horita 45 minutos Así que Ahora volvemos A ver si esto se arregla ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y tú? Puto TikTok Robarse en TikTok Sí No funciona bien Qué basura de aplicación, eh Qué basura de plataforma en general La verdad Esta es la plataforma más Famosa del mundo ahora mismo Y sé la más basura Es increíble Ahora se ve Ahora se ve Tengo que cerrar y volver a abrir Vale Ahora sí ¡Ay, ay! Vale, ¿y dónde? ¿Cómo lo hago, tú? Ah, mira, puedo mandar a Nyx Apaga ¡Eso es! Pulsa el botón Nyx ¡Uy! ¡Qué ocurre! ¡Uy! Hostia, te hace daño Puedo subir por ahí Normalmente Tito Studio, ¿no? Sí Sí, sí Ponía que había fallado la cámara Y la cámara no falla Porque es la misma Que estoy utilizando En el OBS Y la estoy utilizando Como cámara virtual O sea, es imposible que falle Pero En TikTok falla Vale Vale, se para Cruzo Me da tiempo a cruzar del todo, ¿no? Sí Hostias Me da tiempo a cruzar Volver Y cruzar otra vez Si quiero Mira, cruzo Vuelvo Y cruzo otra Bueno Me da tiempo a cruzar Y volver, en verdad Vale No No Vale Con eso apago los dos Parece que sí Pero escucha ¿Salto o qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Eso está para subirse Joder Qué mal va a veces Lo del parkour, tú No Eso hay que apagarlo Ah, no Se apaga solo Vale Entonces Vamos aquí ¡Chúfate ahí! ¡Dale! Pero mira Si me compro este Que me pille el 1 Este es el 1 No hay precuela de este Sí, es el nuevo Pero no hay 1 Este es el 1 Baja, baja Esa Y sus normas Saben hacer bien Van a saber hacer Una aplicación Ya que intentan Copiarse del OBS Lo podrían hacer Bien, ¿verdad? O sea, ya que te copias De algo No, no te metas por ahí Que hay un camino atrás No, 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 no ¡Guau! Sí, pues espero Que merezca la pena, hija Es una pasada esto, ¿eh? A ver Se va por aquí Eso seguro Ahora vamos a dejar Que se enchufe Cruzamos ahí Subimos Y nos metemos en ese agujero Rompemos eso Y nos podemos colar Por el ventilador, ¿no? Oh Give it to me Pim Pim, pim Acelerador de rayo Vale, rompo esto Rompo esto Y ahora, ¿qué? ¿Cruzamos allí? Uf Vale, top arriba, ¿no? Ok Se va a intentar Bueno, espérate Porque puedo ir por aquí también, ¿eh? Un segundo Vamos por aquí primero Por lo mejor esto es lo principal Y me cago en todo Puede que sea lo principal Porque si subo por ahí No No, vamos a ir por aquí Primero Ahora que hay Ah, bueno Ah, bueno No pasa nada Uy, ¿esto? 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 Ah, es que no podía subir de otra forma, ¿no? Voy a esperar Qué bien que es Vale Ya estamos, ¿no? ¿Se puede subir más? Ja ¡Hombre! Uy 500 créditos, tú Dame, dame cosita Dame cosita Dame cosita para mí Extraer El rojo es malo, ¿no? Tengo el acelerador Parece que este sitio No funciona sin él Te dije que era potente Y oye Ahora que los vientos Vuelven a su curso natural Tendrás una salida Vale O sea Esto es tan potente Como para hacer funcionar Todo esto Y se lo voy a instalar A mi speeder Estamos flipando, ¿no? Yo sinceramente Creo que estamos flipando Pero bueno Ay, ¿me está esperando ahí? ¿Cómo? ¿Es una prueba? Esto ya lo hice O es otra No, no Esto no lo hice A ver, espérate Coño Es que hay que instalárselo todavía Lo que tenemos por la mejora de antes es un poquito más de aceleración Ahora supongo que esta tía nos pondrá la velocidad máxima, ¿no? ¿Qué está pasando? Dime No, ahora voy Cierda Toma un cuanto, chicos No tardo Cierda Mañana tengo que hacer unas cosas Por la mañana Y se me ha olvidado llamar ¿Sabías que el agujero que tienen los cuchillos de carnicero grandes Es para que si se lo trago a un niño no se ahogue? Es para que si se lo trago a un niño no se ahogue ¿Tienen los cuchillos de carnicero grandes? Es para que se... Hostia, tío Que caguetas ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Madre Qué chaval Bueno, no me han cogido el teléfono Tengo que llamarlo otra vez Ya no se me olvida ¿Cómo vas, señor? A ver si es verdad Ahí me echaran bien la moto y yo Porque como todos los mundos abiertos que hay en este juego Sean así de grandes Necesito un poquito más de velocidad, la verdad ¿Vale? ¿Era? ¿Dónde era? Aquí arriba Uy, 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 uy Perdón Si yo aquí no Si yo aquí no Si yo aquí no Que me he equivocado Vaya base Se tienen ahí los Pyke ¿Eh? Está bien saberlo Está bien saberlo Lo recordaré Vale, esta niña estaba por aquí Ya lo he decidido, Vax Todos los octubres Será mi reto personal De no decir nada funable Y si lo digo Te tiro pasta a la cabeza Todos los octubres Claro, y por eso te estás hinchando En septiembre, ¿no? Ya entiendo Ahora entiendo todo ¿Qué te dijéselo? ¿Qué te dijéselo? Me voy a sacar al perro Pásalo bien Igualmente Yo le he pasado muy bien Muchas gracias por estar por aquí Mañana nos vemos Decir decente Es exagerar Bueno, me gustas más Que el imperio ¿Dónde está tu Speeder? Le doy corriente Al repulsor Y... Mierda, la actriz de doblaje ¿Ya también te digo? No, no, no No, no No, no No, no De verdad Me refería a tu amiguito Sí, yo también A eso me refería Gracias Mejor me voy Nos vemos pronto, ¿ok? Tiene muchos bugs aún en el juego Me lo pasaré cuando arregle Ni baje de precio Llevo... Llevo siete u ocho horas Y no me he encontrado Ningún bug, macho O sea que... Pero bueno Me parece muy bien Aparte Impulso de velocidad Permite disfrutar De un breve impulso de velocidad Sabía yo que tenía que haber Un nitro, tío Lo sabía Ahí lo tenemos Pulsa cuadrado Mientras estás en el speed Para disfrutar de un breve impulso Vale ¿Seguro? Yo te estoy hablando de mi experiencia Gracias por el follow IbaNator 800 IbaNator 800 Puedo ir por aire Por agua Por tierra Por barro IbaNator 800 En el corte inglés De Bandaide Una información Tenía tejido De durafibra ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Siempre que... Vale Una pieza clave para fabricar Las formas de humo De celorobac Vale Y una pieza clave para fabricar La bolsa de buscavidas Estos son... Eh... Información de pieza clave No es esto No, ¿dónde está? Esto Humo aturdidor Guau Hay cositas, eh Venga Lo pillamos Y vamos a la principal ¿Qué hora es? Vamos justos, eh ¿Está guapo el juego? Está guapo Los vídeos de búsqueda No dicen eso Pero si tú lo dices Ok Tiene muchos bugs aún Pero por lo menos Está doblado al español Pero vamos a ver, tío Tú Ruiman Estás hablando Ni siquiera estás hablando Desde tu experiencia Tú estás hablando De lo que has visto por ahí Y de lo que te han querido contar ¿Tú te crees que van a hacer vídeos De si el juego va bien? Hacen vídeos de Si el juego va mal Precisamente Para enseñar los bugs Te estoy diciendo Que yo llevo Siete u ocho horas Y no he tenido Absolutamente Ningún bug en el juego Me he ido Perfecto Me va fluido de FPS Se ve que te cagas O sea Y encima Pregunta al chaval Pregunta a Hugo Si está guapo el juego Y le contestas tú Que no has jugado al juego Manda cojones, eh Manda cojones La cosa Si no Un amigo mío Lo tiene Y tiene mil bugs Sí, sí, sí Si siempre Si siempre es un amigo Y he escuchado Pero nunca Soy vosotros, ¿sabes? Nunca soy vosotros Ojo que lo jugáis Siempre es un amigo Es un primo Es que la prensa Es que he visto En los vídeos de búsqueda Ah, tío Por favor Me va el juego Que ya le gustaría A otros muchos juegos Ir así de rendimiento Y que se vea así Un mundo abierto Ya te lo digo Un salto de 60 metros de largo Sin salir disparada Vale Quiero ir No lo he marcado al final, ¿no? Vale, como no nos queda mucho No, no nos queda mucho ¿Qué ha jugado, amigo? Ah, o sea que yo miento Pero tú no Como he dicho No lo digo para discutir Ya, pero lo has soltado O sea, lo que no puedes hacer Es tirar la piedra Y esconder la mano ¿Entiendes? Tú dices que lo has jugado No me lo voy a creer ¿Sabes por qué no me lo creo? Porque lo primero que has dicho es Los vídeos de búsqueda Dicen lo contrario No tu experiencia de juego Entonces significa que Tú estás hablando En voz de los vídeos De búsqueda No de tu experiencia Y luego es que lo juega un amigo Y luego es que ya Sí que lo has jugado tú No se lo cree nadie, macho Lo siento Hay que trabajarse mejor Las mentiras, ¿eh? Sirve de codificación Vamos a pillar esto primero Si me dejan Y si no tardamos mucho Pillo los tres Y hacemos una principal, ¿vale? Y hoy no puedo estar mucho, chicos Pero de hecho yo por mí Desde el viernes No hubiese hecho directo Pero bueno He hecho porque me apetecía La verdad Voy a probar el turbo No puedo subir por ahí Obviamente No puedo subir por ahí Lo sabía yo Si yo ya lo sabía El que no lo sabía Era tú ¿Cómo subo, tío? O sea, ¿me puedo tepear? Hay algún tepe cerca ¿Esto qué es? Asalto pirata No me apetece Mira desde aquí Vamos a ir ¿Por qué? No hace falta, ¿no? Está más cerca, ¿verdad? A ver si lo estás jugando Y no ha tenido ningún bug Que mire el directo, joder Y luego que debata Claro Eso es Pero no Es mejor Pues eso Hacer mala publicidad de algo Porque has visto vídeos De que ese algo funciona mal Cuando lo mejor es Porque a esa persona Le ha ido mal ¿Sabes? Que yo no digo Que el juego sea perfecto Ni mucho menos Pero Le está cayendo Una de mierda Injustificada Al juego, tío Que no tiene absolutamente Ningún sentido Y es todo Mala prensa Por el boca a boca De la gente Con rabia No sé si porque No tienen dinero Para comprárselo No sé si porque No tienen otra cosa Mejor que hacer No sé, no sé Estáis amargados, tío Vivís amargados Os lo digo de verdad Siempre vais buscando La puntillita Lo malo de las cosas Nunca lo bueno ¿Sabes? Siempre vais buscando Lo malo El joder experiencias A la gente No sé, no sé Hay que mirárselo Eso Supongo que será por No sé La calidad de vida ¿No? Que cada vez es peor En España Y hace que la gente Sea más imbécil No sé Bueno, en España no En España y en Latam Claro Porque aquí se pasan De las dos regiones No sé lo que será Macho Pero de verdad Hay que Hay que tomarse Unas baterías Macho Que luego He llamado ya No me cogen el teléfono Dejadme un momento Luego cuando acabe directo Llama Ahora está viendo En los vídeos De la amenaza Fantasma De la play 1 No me extrañaría No me extrañaría Nada, nada Es arriba Es en la punta Guay Como subo yo ahí ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo subo yo A la punta De esto, loco? Ah, no No es en la punta No, no, no No es en la punta Guay Era desde abajo No sé cómo llegar ahí La verdad Vamos a ir por el camino A mí me está gustando Zona hostil Vaya, hombre ¿Será aquí? Perdonad 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 Que con prisa Perdonad Juntito ¿Será aquí? No, porque pones 60 metros Creo que estamos a salvo Vamos para adentro El hijo de un granjero No, no he llegado ahí aún Hijo de un granjero No he llegado Llevo muy poquito de juego Chicos Aunque el porcentaje de play Dice lo contrario Dice que llevo un 30% Luego lo miramos Hostias Hostias Que esto es Es enemigo Cuidado, cuidado ¿Es de los spikes o de quién? Quiero liarla No, esto no pinta a ser de los spikes Yo creo que la estoy liando Tío Es por el foro José BG Yo creo que la estoy liando Porque esto puede que sea de los hat Y como me pillen La lío ¿No lo pone? Ladrón de naves A lo mejor Ah, esto no es de nadie Yo creo Esto no es de nadie No tiene pinta ¿Vale? Esto por TikTok, tío Juegazo Muchas gracias, tío Por pasarte por aquí Gente que dice que está en el bus Y lo mete en mierda Si no lo juega No tiene ni idea Gente sin vida, tío Pasa Claro, estoy acostumbrado ya Cuando pillo juegos de salida Esto es el pan de cada día, tío Vale, tiene que estar por aquí, ¿no? Es por arriba ¿Qué va a pasar por aquí? ¿Será aquí dentro? Uf, me han visto Me han visto Me han visto Vale Mucha cosita hay aquí Un solo bug me ha pasado En más de 40 horas Que llevo jugadas Es hat esto Impresionante No pone nada, ¿no? No pone que sea de nadie Pone ladrón de naves ¿Ves? Taller del ladrón de naves Taller del ladrón de naves Buah, me hincho tú, eh Hackear Campo de fuerza Vale, ¿y qué es el dispositivo Estoy hackeado Que tengo nuevo, tío? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Me he equivocado No sé muy bien cómo va esto Esto, la verdad Es por el follow gun Muy buena Yo Es de piratas Claro, claro Entonces no es de nadie Con quien la pueda liar, ¿no? Que no quiero liarla yo Mira la que tienen montada Tío, hay una cantidad de detalles Que yo de verdad Que lo flipo en este juego, eh La cantidad de elementos En el mapa Y en el escenario Que es increíble Nueva pieza de especialista Vale ¿Cuál es la...? ¿Pero lo tengo ya? No, ¿no? Sí Sí, sí Lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo ya Vale La siguiente ¿Dónde está? Compresor de bombas de humo Buah ¿Sabes la putada? Que ahora hay que salir de aquí La putada es que ahora hay que salir de aquí Vale Volvamos Esto va mal Diada Diada apoteósica Ya es suficiente No estoy aquí ¿El qué? No sé ¿Qué me hagas? Bueno, chicos Eh... Me tengo que ir Me he llamado por teléfono Dame un segundo Yo me tengo que ir de aquí No quiero nada más De vosotros Hola ¿Qué tal? ¿Estás duro, vale? Para que duermas bien Ya a ti te mato ¿Qué haces? Nos fuimos Una interrogación ahí arriba A ver Dentro de la zona donde estás Una que te sirve para bloquear los alijos de los sindicatos Si te forras acrílicos y cosas para el despedido de la nave Hostia, pues te he leído tarde, tío Solo el hackeo Que en el juego vas a hackear mucho Ya, ya me da cuenta Ya No sé si pillo la tarjeta que has dicho, José Yo creo que no, ¿verdad? Debe haberlo investigado todo y... He ido con un poquito de prisa El momento de piratas no será este, ¿verdad? Ni puto caso No me habéis visto No sabéis dónde estoy No sabéis dónde estoy No No sabéis dónde estoy Que no, tú y yo no Hay muchos Venga, por ahí, por ahí ¿Pero con quién se están peleando? ¿Qué pringados? ¿Os robo y me voy? ¡Ah! ¡Hay otro! ¿Dónde? ¡Mataos, mataos! ¡Ah! Es con los soldados, ¿no? Vale Bueno, pues yo me tengo que ir, la verdad Luego Vaya caidita ahí por aquí ¿Verdad? ¿Cómo escapo yo sin que me vean? No, está ahí dentro Tienes que subir a una zona ayudándote de Nix Y ahí la pillas Bueno, pues ya tarde Ya supongo que es tarde ¿Cómo sabes que es exactamente ahí, tío? ¿Ah? ¿Cómo sabes que es exactamente ahí Con la cantidad de bases que hay en el mapa? No pasa nada Esta gente no te pone Se busca, ¿verdad? Vale No me acuerdo de haberla pillado Flipas Lo tenía que haber hecho bien Lo tenía que haber hecho bien Tenía que haber registrado todo ahí, la verdad Tienes razón Tienes razón Además No es propio de mí haberme ido sin registrarlo todo, pero Como pensaba que era solo para pillar eso No imaginaba que hubiese algo más importante ahí, ¿sabes? Vale Esto es aquí Hay un TP cerca Y pocos TP's en el mapa, ¿eh? Me da la sensación Durante el combate ¿Qué combate? ¿Qué combate? Si no hay nadie Enhorabuena, ya me pasé el juego Si necesitas ayuda o algo, dímelo Vale Muchas gracias, tío ¿Qué tal te ha gustado o qué? Me gusta el juguito ¿Ya? No adelanto mucho, pero bueno Algo es algo ¿Qué? ¿Mi nave? Hombre, pues ya voy a aprovechar Dame esto Me la pongo Me gusta más la que llevo, la verdad Es el baño Esto es lo del blaster A ver ¿Puedo mejorarlo? No, solo el aspecto Vamos a poner una temporada Hombre En módulos No puedo mejorar nada, tío No puedo mejorar nada El blaster Wow ¿Y de la ropa? Tampoco tengo mucho, ¿verdad? De amuletos Pensaba que tenía más Pero no No sé cómo se consiguen Ok, ok Ya está Era Meramente informativo esto ¿Esto qué es? Poderno de datos Me voy a mejorar tu speeder Ya está, ya lo he hecho, ¿no? Ah, no Hola Hola ¿Qué quieres? No, este es para la principal Yo creo, ¿no? No quiero hablar con él Quiero irme Llevaré 40 horas Pero 65% o así De la historia Te distraes muy fácilmente Con la de cosas que hay para hacer Y te puedes tirar horas A un mismo mundo De todo lo que De todo lo nuevo Que te sales y exploras Es una pasada Ya A veces A ver, a mí eso me satura, ¿eh? O sea, cuando se hace en exceso Eso me satura La verdad Por eso intento compaginar Y ya Si quiero ser completista Pues Es que me pierdo muy fácil, tío O sea, me pierdo En los dos sentidos, ¿no? De perderme de verdad Y perderme de que hago todo Menos lo principal Y tampoco me gusta Hacer 20 secundarias Y luego una principal Porque me saca del juego ¿Sabes? Entonces iré compensando un poco Y luego ya cuando lo acabemos Pues si vemos que el platino es factible Y tal Pues a lo mejor lo ponemos con él también No sé si en directo Lo dudo Pero al menos fuera de cámara Así que en lo que me paso El juego este En directo Estoy intentando platinear El Wukong Fuera de cámara Cuando me pase este A ver si ya me platineo El Wukong Y me pongo con este Si me compensa Si no que le den por culo No hay ningún problema Lo importante de los platinos Es que te gusten Que te llamen a Que te llamen a sacártelos A verlo como una obligación ¿Qué pasa? Ah, me echa Ok, viento Un trofeo bug Que no te lo dan No jodas ¿Está molando? Yo terminé la historia ayer Sí, sí, sí Me está molando bastante Me gustaron que Desde mi punto de vista Fean algunas cosas Necesito algunas mejoras Ha vendido Al parecer Un poquito mal El juego La verdad Había una noticia Hace un par de días Y el propio El director creativo Creo que ha sido Lo ha flipado Con las malas ventas Que ha tenido el juego Y en realidad No creo que haya sido Porque sea un mal juego Creo que ha sido Por la mala publicidad Que le ha dado La gente No creo que merezca Vender tampoco Un juego así La verdad ¿Hay que subir o hay que entrar? Hay que entrar Pero si hay que entrar No puedo No sé desactivar Lo que hay ahí Buah, no sé entrar ahí Por aquí Por aquí quizá Pero me van a perseguir Si entro por aquí Hostias Míralo Vale, perdón Me voy ¿Cómo subo ahí Niño? Ah Con impulso En el túnel de viento Hostia No había pensado La verdad Voy, voy, voy Lool Sabía que se podía hacer eso Tú Además que ni lo he pensado El juego no se merece tanto hate No Opino igual Opino igual La gente Si no es un juego De Star Wars Con espaditas Y partes épicas Constantemente Y tal Ya no vale ¿Sabes? No sé Ellos mismos ¿Me entiendes? Que yo Me lo estoy gozando O sea Yo lo estoy disfrutando Ellos verán Lo que hacen Es su puto problema Se lo pierden ellos O sea ¿Cruzo o voy para allá? Hostias Qué mal salvaje Vale Se puede subir por ahí ¿Estás cubriendo algo tú ahí? ¿O qué? No, ¿verdad? ¿Dónde está la zona para subir? Que la acabo de ver Coño The Survivor Es una joya increíble Sí Pues eso lo decís ahora Tío Porque cuando salió el juego También le tiraron una de caca Que alucinase Que si era mejor el 1 Que si el rendimiento Era una mierda Que lo era Por lo menos en Play 5 lo era Pero le tiraron bastante caca The Survivor Lo que pasa es que No sé La gente de repente Le Le da besitos a los juegos Cuando ya han salido Hace años O hace tiempo ¿Sabes? Cuando salen los nuevos A los que echar caca Ya los anteriores Serán mejores Muy feo la verdad Muy feo lo que está pasando En esta comunidad Gaming Pero bueno Mientras la queje Mientras la queje Mientras Perdón Perdón Estoy concentrado También aquí Mientras la gente Se queja Llora Tal Los que sabemos disfrutar De los juegos Lo estamos disfrutando Y punto tío Me he pasado el Wukong En 50 horas Me lo estoy platineando Estoy jugando al Pokémon Ultra Sol Estoy jugando al Valorant Estoy jugando al Star Wars Outlaws en directo Estoy en una época Muy bonito La verdad Me gusta lo que estoy haciendo Podemos ir por ahí Pero no Por lo que veo No Porque no para Lo volvería a jugar Yo también lo tengo Platineado Tío No dejo Garba Creo que al Assassin's Creed Shadow Le cae hate Por algo aparte de Ubisoft Tío Yo viendo Este juego Antes no me llamaba nada El Assassin's Creed Shadow ¿Vale? Porque era de Ubisoft Y porque sería la misma mierda Pues eso Pues que el Odyssey Y Valhalla Y todo eso O no la misma mierda Porque no es mierda como tal Pero lo mismo ¿No? Pero ahora Me llama la atención Fíjate Ahora me está llamando la atención Como entro yo ahí Y tú Hay que ir para allá ¿Eh? Ah mira 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 ¿No? ¿Cómo que no? Si lo estoy viendo Amigo Estoy disparando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uff Qué guay Son puzzlecitos nuevos ¿No? A ver Algo hemos hecho ¿No? ¿El qué? No lo sé Ah Abrir esa puerta Creo Mira Mira, 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 mira Uy Qué rico Uy Qué rico No puedes animar Si haces aquí Porque si no Va a caber más bajo Ya Es que encima Tienen que espabilar ¿Sabes? Encima tienen esa presión De que tienen que espabilar Y la cultura japonesa Es muy querida En la comunidad Como la caguen ahí Yo creo que se entierran A sí mismos Vámonos Tenemos esto ¿No? 6 y cuarto Buah Me tengo que ir Me duele más a mí Que a nadie Pero me tengo que ir Esta noche Si Adolfito Se anima a echar Unos valorantos Abro directo otra vez ¿Vale? Si no pues lo jugaré Yo solo Pero no creo que haga directo La verdad No creo Esa clave de especialista Lo del humo Vale Bomba de humo Listo para desbloquear Dale Buah Esto Una densa nube de humo Que confunda a los enemigos Esto va a ser Clave Para huir Pero 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 Vamos Pero 100% ¿A que sí? Sería lo siguiente La otra información Y luego sigue Ah es que se me han desbloqueado Dos No 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 Mañana Paso 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 Porque me lío Me lío y esto es lo que pasa Cuando te lías Mañana empezamos La principal Falsa bandera Llévale los inyectores De combustible a Waka Kay se ha hecho Con los inyectores de combustible Que necesita para la caza estela Se debe ir con Waka En esperanza de jaunta Para terminar las reparaciones Con una nave en buen estado Se le abrirán Nuevas oportunidades Nos vamos a ir de este planeta Porque entonces no hago esto Bueno si lo voy a hacer igualmente Podré volver al planeta Cuando yo quiera Digo yo Mira pues vamos a ir ya Aquí Quedamos aquí Para dárselo a Waka Intentará ser un lavado de cara Pero la gente le sacará problemas Igual que otros Tiene que ser como PS Se sacan Concord Y Astrobot Y luego para tapar Luego para tapar No hermanito Eso no funciona así Esos juegos llevan años en desarrollo No hablan Entre ellos Y dicen Tú sacas Concord Que salga como una puta mierda Y yo saco Astrobot Para que la gente lo flipe Y nos perdone Eso no funciona así Eso no va así En la industria Concord se ha hecho paralelamente A Astrobot Astrobot La demo técnica que había De Playstation 5 Cuando salió Que era gratuita Ya era perfecta Ya era perfecta Y no existía ningún Concord Ni cosas así Que Sony está haciendo las cosas mal Sí Ahora tirar mierda extra de gratis Innecesario La verdad Bastante innecesario Vamos a guardar Escribimos esta Para 6 y cuarto Y a nueve Vale Es que luego como hay un montón Y no pone si una es autoguardado O si es O si es Guardado manual Ah sí lo pone Sí lo pone Este es el manual Y aquí pone autoguardado Vale 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 Ok Chicos Vamos Un poquito antes de tiempo hoy Lo siento Si puedo Abro esta noche Ah no no llevo un 30 Llevo un 23 Me sigue pareciendo mucho Y 6 horas es mentira Llevaré unas 8 ya